El Príncipe del PP Jugaba al padel, me cansaba demasiado Porque en el descanso un puro me había fumado Cierto día jugando al padel con amigos Unos rojos del barrio me metieron en un lío Y José Mari me decía una y otra vez Con Zaprán y con Aceves iros al PP Llamé a un taxi cuando se acercó Iba oyendo la copia y eso me moló Quería conocer a la clase de peperos Que me iban a ayudar a ganar a Zapatero En la oposición ya sé que algunos dicen que he currado Menos que Borja dicen Pero ahora con la crisis Giovanna arruba el caba Que sepas Alfredo que el chollo se te acaba